Al fin llegamos, al fin hemos llegado a nuestra meta. Y son cuatro kilómetros hasta acá, y pues de regreso son los otros cuatro kilómetros para completar ocho. Realmente es, wow, tremendo. Y acá, acá les presento a Real del Bosque. Hola Leti, oh sí, Víctor, Gemma. Creo que estamos en la montañota, ¿no?, que vive en la ciudad. Sí, entonces estamos acá en el cerro de Mastumaxa. Sí, todo. Luego, con eso mismo. Sí. Todo acá. Estamos en las antenas, miren. Oh, en la punta del cielo. Nuestra amiguita, como es experta, ahí está. Acá vamos a echar un taquito ahorita. Yo ahora aquí siento mojado mi pelo. Sí. Y lo sentí. Miren, voy a caminar un poquito más. Yo soy, les juro que estoy no solo dando el foa del foa del foa del foa, porque es, está pesadísimo. Pero quiero tomarle foto, estos son los tensores de las antenas, no sé, quiero saber de quién es esta, esta estatua de acá, este busto, más bien. Ahí está la panorámica. Ahí está la panorámica. Ahí están las chicas. Ay, no se ve de quién es, lástima. Se cayó la, la, este, la placa, pero, pues, vimos. Ahí están las chicas ya descansando. Así es. Aplausos. Am bon. Am bon. Am bon.